Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ojalá y se encuentren muy bien. Hoy les traigo un video de los cinco vestidos que a mí más me gustan. Bueno, tengo más vestidos, pero ahorita solo les quiero mostrar cinco para no ser tan largo este video. Voy a ir del que me gusta menos al que me gusta más a mí en lo personal. Aquí en los comentarios déjenme saber cuál es el vestido que a ustedes les gustó y no se olviden suscríbanse, déjenme su comentario y sus deditos arriba y sin más ni más comencemos con el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 mencita, ¿qué tendría? Algunos, pues de los 15 a los 17 años, 18 años, yo me ponía unos vestidos, pero chiquitos, así cortitos, unas faldas, mis tops, porque yo era muy delgadita. Nada que ver con ahorita. Por eso, pues ahí en el video, en los vestidos que les mostré, pues se va a ver que se ve mi panza, sí, pues estoy gordita, estoy llenita, pero me encantan, me encantan los vestidos. Todos se los mostré con uno, o sea, no les estaba mostrando los zapatos, solo los vestidos. Me puse unos huarachitos en, unos zapatos en tono cafecito para mostrárselos. También se dieron cuenta que les mostré a mi perrita, tenemos una perrita, ella se llama Tuna, aquí está conmigo, mire, nada más que tiene sueño. Ella se llama Tuna y también está con su vestido. Esta se la compramos el fin de semana. Diles, hola, me llamo Tuna y tengo sueño. Ya déjenme dormir, yo te dejo dormir, mamá, mi mamá. Sí, pues, entonces, pues ojalá y les haya gustado. Y qué más les iba a decir, este, pues ahí voy, muy lenta, ¿verdad que sí? Siempre les digo eso. Bueno, no siempre, casi siempre, pero ahí voy, ahí voy al pasito. Muchas gracias a todos esos que están llegando, a los que están conmigo desde hace tiempo. Muchas gracias, que Diosito los cuide, que tengan un día muy, muy bendecido. Y yo ya me voy, ya no hablo más. ¿Por qué? Porque voy a hacer de comer. Yo sé que esto es para mostrarles los vestidos, pero voy a ir a hacer unas ricas enchiladas. Así es de que nos estaremos viendo en un próximo video. Síganme apoyando y déjenme sus deditos arriba. Bye. Que tengan linda tarde. Nos estaremos viendo. Diles adiós. Adiós. Yo soy Tuna. Bye.